¿Qué haces en el cuarto de María del Carmen? Contéstame. ¿Por qué estabas en el cuarto de María del Carmen? Quiero ser tuya. Quiero ser tuya. ¿Qué te pasa, Carlos Manuel? Perdóname. ¡Carlos Manuel! Me acariciabas y me besabas como nunca antes lo habías hecho. Esto no puede ser. Perdóname, Débora, por favor. ¿Cómo te trae la chamaca? Parece mentira a tu edad. Obsesionado con una escuincla. Déjame en paz. ¿Tú qué sabes? No, no, no me digas que te estás enamorando, Federico. Don Federico, qué bueno que lo encuentro despierto. Me enteré que usted ordenó que cercaran el paso de ojo de agua al río y yo di órdenes contrarias, así que vine a avisarle. Le agradezco que haya recuperado la hacienda, pero la gente necesita el agua y no se la vamos a negar. Lo que tú decidas está bien, María del Carmen. Tú eres la dueña de ojo de agua y solo tú das órdenes allí. Así que perdóname por haber intervenido. Mire, yo le agradezco que me dé mi lugar, don Federico. Y aunque sé que muchas cosas las hace usted con la intención de ayudarme, prefiero que antes me consulte. Así lo haré, te lo prometo. Gracias. Bueno, me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Ver para creer. Cierra la boca. Te trae comiendo de su mano. Una chamaca ha domado a Federico River. ¿Y por qué no? Ay, Fernando, Joaquín, no pares, no pares. Dime, ¿quién es la elegida de tu corazón? Tú, tú, tigresa de ojos diamantinos de jade. Tú eres mi diosa, la elegida, la mujer a la que uniré. Aparecer por las atargeas, posiblemente. Pero de cualquier manera debería aparecer por alguna parte. Espera un momento. Ay, Fernando, Joaquín, eso sí me... Sí, sí, que tú eres la elegida de mi corazón. Tú reinarás. Te armo, princesa andante, guerrera del amor. Solo. Gracias. Ninguna de las dos está atenta a la tele. Por las caras que tienen, a saber en lo que están pensando. Mira, ahora que tocas el tema, te voy a decir qué es lo que pienso. Pienso que no conoces el amor, que no sabes el significado del verdadero amor. Mira, no voy a pelearme sobre eso en este momento porque no quiero arruinar nuestras vacaciones, pero ya hablaremos sobre el tema. No, mira, discúlpame, discúlpame si fui demasiado franco. A lo mejor suena un poco frío, pero tú sabes que siempre me ha gustado hablar con la verdad. Entonces contéstame con la verdad a lo que te voy a preguntar. ¿Estás realmente enamorado de María del Carmen? ¿De veras quieres saberlo? Ya te lo dije, contéstame. Sí, amo a María del Carmen. La quiero... La quiero con todo mi corazón. Buenos días, San Federico. ¿Quiero desayunar? Sí, pero quiero que tú me acompañes. Es que mi madrina todavía no baja y usted cree que yo siempre desayuno con ella. Vas a ser una excepción esta mañana. Yo no creo que Cristina se moleste. Además, no tienes ningún derecho a desairarme. Recuerda que anoche te di tu lugar como dueña de Ojo de Agua. Así que como recompensa, vas a desayunar conmigo. Así que siéntate. Bueno, bueno, está bien, como usted diga. ¿Sabe? Anoche no pude dormir pensando en que le hablé de una manera muy brusca y grosera. Perdóneme. No, no, no. No te disculpes. De ninguna manera me molesté, al contrario. Me dio mucho gusto darme cuenta de que tienes el mismo coraje y la valentía que yo para enfrentarte a quien sea. Y eso me encantó. Nos parecemos tanto. Tenemos, tenemos el mismo carácter. Federico Rivero es mi papá. Eso es lo que me quiere decir Benito. Que soy hija de Federico Rivero. ¿Tenemos el mismo carácter usted y yo? Como, como si fuéramos padre e hija. Bueno. Padre e hija. Podría ser. Sabes que tengo razón. María del Carmen se le anda insinuando a Federico. Y tú mismo te has dado cuenta, no te hagas. La estás juzgando muy a la ligera, Débora. Por favor, Carlos Manuel, no sueñes. María del Carmen ya no es la misma chiquilla que acompañaste a su cursifiesta de 15 años. Es una mujer hecha y derecha. Ambiciosa y sin escrúpulos. Igualita a su madre, Raquel. Seguro se pusieron de acuerdo a ver quién le saca más dinero a tu tío Federico. Basta, Débora. Ya cambiamos de tema. Ah, no te gusta el tema, ¿verdad? Porque sabes que tengo razón. Pero ya te olvidarás de María del Carmen. La despreciarás. Volverás enamorado a mis brazos. Ya lo verás. Con esta carta me las vas a pagar, Federico. Vas a pagar por todo lo que me has hecho. ¿Usted nunca se quedó con las ganas de tener un hijo? Ese tema. Preferiría hablarte otra cosa. Perdón, perdón. No, no es que me moleste tu pregunta. Es que, bueno, tú supiste de aquel niño que Cristina perdió en el accidente donde quedó ciega. Pues, jamás me recuperé de ese golpe. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno. Para serte sincero, el deseo de un hijo siempre ha sido un vacío que lleva en el corazón. Pero ¿por qué no? Quizás lo pueda llenar algún día. Después de todo, aún no es tarde para eso. Don Federico nos corrió y ni siquiera nos pagó un solo centavo. Gracias a Dios que siquiera tenemos unos ahorritos. Pero ya se nos van a acabar. Momento, qué bruto soy. Mira, doña Consuelo les mandó esto. ¿Y esto qué es? Pues, velo. No. No, no podemos agarrar esto. Se las mandó de buena fe. No la pueden desairar. Mira, Pancho, las venden, se compran una buena casita de material, unos mueblecitos y el resto para sostenerse. No, José María no va a querer. No, no, no. 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 No me has contestado. ¿Por qué te niegas a hacerlo? ¿Quién es mi madre? Quiero saberlo y tengo ese dedito. ¡Ya, ya! ¡Ya me tienes harto! ¡Pues contéstame! ¡Tu madre está muerta! ¡Muerta! ¿Estás contento? No, no, no. Yo quiero saber su nombre. Escuincle, escuincle. Ya. No quiero oírte. ¿Te queda claro? Bueno, voy a dejar unas a su despacho y otras al cuarto de mi madrina. A ver, déjame ayudarte. Yo las llevaré. No, no. Sí, sí, sí. Tú sigue cortando flores. Enseguida regreso. ¿Sí? Sí. Candelaria, ¿no se te hace extraño que Federico esté tan cariñoso con María del Carmen? María del Carmen, esas flores las traje porque donde mejor están es aquí. ¿Qué haces en el cuarto de María del Carmen? Contéstame. ¿Por qué estabas en el cuarto de María del Carmen? ¿Quién te crees que eres para pedirme explicaciones? Esta es mi casa y yo salgo y entro de cualquier cuarto cuando se me dé la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. A mí sí vas a tener que darme explicaciones. Y en este mismo instante ese no es cualquier cuarto. es el cuarto de María del Carmen. No es la primera vez que te veo salir de ahí. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Deberías dedicarte mejor a cuidar lo tuyo y dejarlo ajeno. ¿Qué pasa? ¿Por qué discuten? ¿Discutir? ¿Nosotros? No, al contrario, mi querida Débora. Le estaba dando la bienvenida a tu marido. Tal vez en un tono de voz un tanto eufórico y por eso pensaste que discutíamos, pero no. ¿Verdad, mi querido sobrino? Va a llegar el momento en que Carlos Manuel y yo no quepamos aquí. Tendrá que ser él o yo. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué insistes en preguntarme eso? Porque me importas. Me importa todo lo tuyo, aunque... aunque tú ya no me quieras y me desprecies. Solo quiero saber que estás bien. Carlos Manuel se esforzó por complacerme, por cuidarme, por darme gusto en todo. Galante todo el día y apasionado por las noches. Ay, guárdate tus mentiras, Débora. Ay, mentiras. Sí, mentiras. Carlos Manuel no te pudo haber tocado porque él antes que nada es médico y no se comportaría con semejante irresponsabilidad como para hacer todo eso que tú dices. Mejor, ahórrate tu saliva. Buenas tardes. Niña Cristina. Pero qué sorpresa. No vine a escuchar, sino a hablar. Usted dirá, señora. La escuchamos. Solo les advierto que ya tomé una decisión y nada me hará cambiar de opinión. No me importa si ustedes están de acuerdo. ¿Por qué no se habla así? Que quiero que les quede muy claro. Reconoceré a José María como mi hermano. Compartiré con él la mitad de los bienes que me dejó mi padre. José María tiene todo el derecho a recibirlos. Ahora que no hay nadie te lo voy a decir. Siéntate, siéntate. ¿Pero cuál es esa gran noticia? Ya está lista la casa que va a funcionar como instituto para niños ciegos. Va a ser una sorpresa para Cristina. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias.